Estamos muy enfocados sobre todo a lo que viene siendo los menores de 5 años y a los adultos mayores en lo que viene siendo la hidratación, ya que son los que pueden tener cuadros de deshidratación de manera más frecuente. Afortunadamente contamos con lo que es el CEC, que es el Centro de Capacitación a Madres de Familia, que durante todo el año estamos trabajando en lo que vienen siendo todas las herramientas y mecanismos para que las madres conozcan cuáles son los signos y síntomas de alarma en cuanto a una enfermedad de tipo diarreico, aparte de que se está ofreciendo lo que es el suero vidoral, se les explica a las madres cómo se prepara, cada cuándo se debe de dar y se está teniendo lo que viene siendo la vigilancia epidemiológica a través de lo que son las NUTRAVES, que son núcleos trazadores de vigilancia precisamente para enfermedades diarreicas, para poder nosotros determinar si en algún momento tenemos un aumento del número de casos y poder vigilar y tomar acciones de manera inmediata. Siempre repartemos más de 300 mil sobres de suero vidoral, el suero vidoral está a disposición, es completamente gratuito para cualquier persona y la forma en cómo se toma se le explica a la madre al momento de ofrecerles el suero vidoral. Las recomendaciones son las que manejamos, el cuidado del consumo de los alimentos, que estén bien preparados, que estén bien cocidos, que estén bien lavados, el lavado continuo de las manos y sobre todo que ante los primeros signos y síntomas de una enfermedad de RAICAN se evite en todo lo posible lo que es la automedicación y que se acude a un centro de salud para que pueda ser diagnosticado y dándole el tratamiento que requiere, el adecuado, para no poder llevar a una complicación.